¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a una cápsula más de Primeros Auxilios y Cuidados en Casa. Soy el enfermero Ricardo Muñoz Rodríguez y esto es Paragrupo Es Noticia Posa Rica. Somos el centro de capacitación en Primeros Auxilios. Tus manos salvan vidas. Bienvenidos a una cápsula más. Estamos a miércoles. ¿Miércoles qué? 21 de julio. Ya se está yendo el año. Ya nada más. Viva México. Happy Halloween. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo y no hubiéramos quitado el pino. Entonces ya se va a acabar el año. Estamos en una cápsula más. ¿Qué tema hablaremos hoy? Hipertensión arterial. ¿Qué es la hipertensión arterial? ¿Qué es la diabetes mellitus? ¿Cuántos tipos de hipertensión hay? Porque sí, la diabetes y la hipertensión se dividen en diferentes tipos. ¿Qué hacer en un caso de una hipertensión arterial elevada? ¿Qué hacer en un caso de hiperglucemia o de una hipoglucemia? ETC, ETC, ETC. Estará muy padre. Así que no te lo puedes perder. Aquí estamos ya. Y pues bueno, bienvenidos a este programa. Estamos aquí con pura chica guapa. Estamos aquí con la técnica en contaduría pública. Virginia Rodríguez, mi conta. Mi conta y mano derecha, logística, madre amiga y todo lo demás. Buenas tardes a todos. Los invitamos a que se sumen a la página del CCPA. Por favor, denle me gusta para que seamos amigos en la página y vean todas las actividades que hacemos. Gracias. Perfecto. Aquí a mi lado izquierda tenemos a una primer respondiente que, por cierto, acaba de egresar de la licenciatura en enfermería y obstetricia. Es colega ya del Instituto de Ciencias y Instituto Superior de Tamaulipas, ICES, orgullosamente. Somos hermanos de escuela. Y pues bueno, aquí está. Preséntate, por favorcito. Buenas tardes. Mi nombre es Palomar Eli Domínguez Valles y efectivamente soy egresada del ICES, de la Facultad de Enfermería de Enfermería y Obstetricia. De Tuxpan. Sí, de Tuxpan. ¿Y por qué quisiste estudiar primeros auxilios? A ver, platícanos. Quise estar aquí en este equipo. Gracias. Gracias. Pues para adquirir mayor conocimiento y poder dar, pues, mayor atención y que sea eficiente y de buena calidad. Ahí está. Nadia, por favor, preséntate. También otra chica del horario de básicos, que la verdad son muy, muy, muy buenos estos primer respondientes. Están saliendo muy bien capacitados. Y pues bueno, Nadia, preséntate. Hola, buenas tardes. Yo soy Nadia Cecilia. Estudio en la Universidad de Oriente, licenciatura de Enfermería. Y pues, estoy agradecida de estar el día de hoy aquí. La verdad, me inscribí al CCPA para obtener nuevos conocimientos para la salud. Ahí está. Y pues bueno, agradecer también al licenciado Antonio del Valle, que miércoles tras miércoles acá está moviéndole. Nos invita y nos da este espacio para todos ustedes y pues para que todos compartamos un poquito de eso. Licenciado, muchísimas gracias. Ahí está, licenciado. Dios lo bendiga. Y pues bueno, vamos a empezar con el tema porque muchas veces nos preguntamos qué es la hipertensión arterial, qué es la diabetes. Cuando se vuelve un paciente diabético, muchas veces no se dan cuenta o muchas veces traen una presión arterial elevadísima y no saben qué hacer, no saben cómo responder o incluso pueden llegar a perder la vida por una hipertensión arterial. Así que mucho ojo. Entonces, para eso están aquí este grandioso equipo a estas chicas guapas para podernos resolver todas nuestras dudas. Y pues bueno, empezamos. ¿Qué es la hipertensión arterial? Chicas, ¿quién me platica qué es la hipertensión arterial? Cuéntenme. Bueno, pues la hipertensión arterial es cuando la presión ejercida a las paredes de las arterias aumenta. Entonces, esto va a hacer que el corazón tenga que bombear con más fuerza la sangre y pues esto va a aumentar lo que es la presión. Así es. La presión arterial, pues como ella dijo, como su nombre lo dice, es cuando la sangre hace muchísima más presión en las paredes cardíacas y a su vez aumenta esa presión sanguínea. Y pues bueno, esa es la presión arterial elevada. ¿Qué parámetros son de la presión arterial elevada, chicas? ¿Qué me puede decir? ¿Cómo podemos identificar una presión arterial? ¿Cuáles son los signos y síntomas de una presión arterial elevada? A ver, cuéntenme. ¿Una alteración? ¿Una alteración? ¿Pero de qué? ¿De dolor de cabeza, sudoración fría? Suelen presentar sudoración fría. Sudoración fría muchas veces. Ya es cuando la presión arterial está mucho, muy elevada y tenemos que bajarla muy, muy rápido. ¿Por qué? Bueno, no muy rápido, pero sí tenemos que actuar de inmediato. ¿Por qué? Porque muchas veces la hipertensión arterial sí puede llegar a suscitar algún tipo de problema, o algún tipo de patología, un derrame cerebral, un infarto, un miocardio, una parada cardíaca. Entonces, muchas veces no sabemos qué hacer. Y para eso es esta plática. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos en casa y decimos, me duele el brazo, me duele la cabeza, chécame la presión, tengo 130, 90. Apenas va subiendo. Tengo 140, 90. Tengo 150, 90. Y es una crisis hipertensiva. Tengo 160, 100. Ya va subiendo. ¿Y una forma manual de checarla en casa? De checarla en casa es con el baumanómetro y el estetoscopio. Nada más. Nada más. Muchas veces nos dejamos llevar por el baumanómetro digital, que realmente no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque da a veces resultados erróneos. Muchas veces nos tomamos con el manual, perdón, con el digital y ya que ya tiene las pilas descargadas y en eso pues te va a dar una lectura errónea, ¿no? A mí, por ejemplo, yo siempre ando hipotenso. Hipotenso es cuando traemos la presión arterial baja. Entonces, yo por lo general tengo 160, 110, 70, 110, 80. Y una vez me marcó ese 160, 90. Entonces, a ver, espérate, ya es de preocuparse. Me la checa una de mis chicas y pues estaba yo bien. Entonces, sí debemos de diferenciar eso. Y pues bueno, debemos siempre de estar nosotros al tanto de los signos y síntomas. Si la hipertensión empieza a subir, empieza a subir a un grado ya muy, muy preocupante, van a presentarse patologías como dolor precordial, sudoración fría en exceso, dolor de nunca, dolor de cabeza y se puede llegar a infartar a ese paciente. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que ir con el médico internista o cardiólogo para que nos dé medicamentos antihipertensivos. Entonces, pues debemos de ajustar todas esas dosis. Muchas veces no nos damos cuenta de cuando ya somos hipertensos. A veces las mamás al momento de dar a luz se vuelven hipertensas en ese rato. Y pues bueno, aquí tenemos la prueba con nuestra contadora. Ella es hipertensa de 27 años. Entonces, sí tiene una presión arterial muy elevada y pues a veces es necesario darle una pastilla para que baje. Porque sí, la verdad, sí afecta mucho. Porque el organismo se acostumbra. Así es. La primera es una presión arterial alta. No se da una cuenta, se acostumbra. Pero no es bueno. Así es. A veces el organismo se adapta a que trae la presión arterial elevada y anda el paciente, anda la persona como si nada, no la siente. Entonces, muchas veces eso es lo que nosotros llamamos la muerte silenciosa. Porque no se da cuenta el paciente hasta que llega al hospital o hasta que llega a casa con el dolor de brazo, el dolor precordial y fallece, ¿no? ¿Qué es el dolor precordial? Dolor en el corazón. Dolor aquí, aquí en esta altura es el dolor precordial. Entonces, el paciente va a empezar con esos síntomas y pues bueno, puede infartarse. Para eso están estas chicas de aquí. Platícanos, chicas, ¿qué es un infarto? A ver, platíquenos. ¿Se hicieron su tarea? ¿Se hicieron su tarea? ¿Qué es un infarto? A ver, cuéntenme. Bueno, el infarto se caracteriza porque va a suceder cuando la arteria va a ser bloqueada. Entonces, ya sea por un coágulo de sangre, por una placa de colesterol en este caso y esto va a ocasionar que ese flujo de sangre no llegue hasta el músculo. En este caso sería el músculo miocardio. miocardio. Entonces, esto va a producir una isquemia que va a ser la muerte de ese tejido y pues se va a ir muriendo conforme no vaya llegando ese flujo de sangre con oxígeno. Así es. La isquemia es la falta de oxígeno en el tejido. Entonces, si nosotros no tenemos oxígeno, es como si nos amarráramos un hilito aquí, deja de llegar la sangre al dedo, se produce una isquemia o una hipoxia y posteriormente se produce un necrosamiento del tejido, o sea, una muerte del tejido. Y pues posteriormente, pues perdemos el dedo, ¿no? En el corazón es lo mismo. Si el corazón no llega con suficiente oxígeno y suficiente sangre, el paciente puede fallecer. Y para eso hay diferentes medicamentos que podemos también dar. Un medicamento antihipertensivo. Menciónenme, chicas, un medicamento antihipertensivo. A ver. Los Artan. Los Artan. El Capri. El Capri. El Capri. El Alapril. El Alapril. Que son diferentes medicamentos que pueden ayudar a bajar la presión. Muchas veces se conjugan dos enfermedades. A esto, ¿cómo le llamamos, chicas? Esto sería un síndrome metabólico. Así es. Un síndrome metabólico que muchas veces el paciente es hipertenso y diabético a la vez. Entonces, en esos casos debemos ya de actuar de mejor manera. ¿Por qué? Porque muchas veces a mí me han tocado pacientes que llegan con 700 de glucosa. Entonces, te quedas así como que con 700 de glucosa. Yo no sé cómo mi glucómetro llega a checar tanto porque está elevadísima esa glucosa. Entonces, sí, sí debemos de checar eso. Ahí podemos meter ya insulina de acción rápida, insulina de acción intermedia. Ojo, que nosotros administremos y administremos insulina a un paciente no quiere decir que el paciente ya se va a quedar ciego o que va a perder la vida. No, para nada. Eso es un mito. La sustancia es un médico, es una, perdón, la insulina es una substancia que segrega, ¿qué órgano? El páncreas. ¿Sale? Entonces, eso lo segrega el páncreas para bajar los índices de glucosa en el organismo. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con eso porque si ya nuestra diabetes está muy avanzada, ya llega a 500, 600, 700, pues ya tenemos nosotros que actuar de alguna manera. Entonces, igual la presión arterial. El síndrome metabólico es cuando se confugan dos o más enfermedades. Entonces, imagínense, vamos a imaginar un caso donde estamos en casa, de hecho, ayer me acabo de enterar que falleció una amiga mía por un infarto al miocardio. Llegó a su casa, llegó con un dolor de brazo muy, muy fuerte, llegó con un dolor de pecho. Ella le dijo, no, dices que me acaban de aplicar la vacuna. Entonces, ella dijo, pero pues yo ya tengo el dolor de brazo desde hace varios días. Ella ya venía con ese dolor de brazo. Entonces, ya se venía infartando. Ella tenía un preinfarto y posteriormente pues un infarto. Ya venía con el dolor de brazo, ella tomó bastante agua fresca, se sentó, se quiso relajar, pero pues lamentablemente a su hija nunca se le ocurrió revisarle, checarle la presión. Mamá, vamos con un médico. Era una conocida mía. Entonces, pasa, se fue a aplicar la vacuna. Pues ella le achacó que era dolor de la vacuna y pues la fue a ver en la madrugada. Resulta que la mueve y pues ya no tenía vida. Entonces, fallece esta persona, todo porque pues bueno, no pudieron haberle checado. Ah, sí, es detectado a tiempo. Entonces, nosotros para eso estamos. Debemos de prevenir, ¿sí? Chicas, platíquenme cuáles son los síntomas de una glucosa o una hiperglucemia. A ver, cuéntenme. Perdón, pero antes, en el caso del infarto, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer en el caso del infarto? ¿Cómo actuamos? Sí. Si hay dolor, bueno, vamos, recapitulemos por partes. Un infarto, los síntomas de un infarto, ¿cuáles son? Sudoración fría, dolor en el brazo, dolor en el pecho, dolor de cabeza, dolor muy fuerte en la nuca. Muchas veces tenemos dolor en la boca del estómago, que muchas veces dicen este, me duele mucho el estómago, me duele mucho el estómago. Sí, le checamos la presión arterial y tiene una presión arterial de 200 sobre 110. Tiene una presión arterial de 220 sobre 110. Entonces, ¿qué hacer en ese caso cuando ya empezamos con esos dolores? Sí, hay una pastilla que se llama captopril. Tanto captopril como isosorbide se puede colocar abajo de la lengua. ¿Sí? ¿Qué es abajo de la lengua? Es método sublingual, que es una de las vías de administración más rápidas. Entonces, al colocarlo abajo de la lengua, se absorbe mediante la vía sublingual. ¿Y qué hacen esos medicamentos? Abren y dilatan las arterias, provocando así que la presión arterial fluya con, bueno, la sangre fluya con mejor rapidez y a su vez la presión arterial baje. Entonces, son medicamentos anti hipertensivos. ¿Sí? Le damos el medicamento, checamos la presión arterial 10, 15 minutos después y posteriormente, pues bueno, la mantenemos en constante movimiento. Y llamar al número de emergencia, porque sí puede llegar a infartar este paciente. ¿Sabes qué? Vámonos al hospital. Hay otro medicamento que se llama isoquet, que igual lo podemos echar debajo de la lengua, es un spray. Y pues bueno, esos métodos son los que debemos de hacer. Porque lo contrario, si no hacemos, el paciente puede caer en un infarto o en una parada cardíaca. Y ahí es cuando debemos de aplicar RCP. Entonces, pues bueno, son secuencias. Son secuencias de lo que puede llegar a pasar. Entonces, muchas veces también el paciente llega con 700 de glucosa, como lo hicimos hace ratos. ¿Y qué pasa? ¿No? ¿Qué se no ayer? No, pues que pastel. No, pues que coca. ¿Y usted es diabético? No, yo no soy diabético, porque ya me ha tocado pacientes que nos dicen, ¿verdad? Que no, no soy diabético, pero pues aquí me marca que son 700 de glucosa. No, pero nada más soy. No, señor, pero pues nada más soy. Ayer tenía 500, ya antier 600, ya antier 700. Y así, o sea, no. Esto realmente sí es muy peligroso porque si nosotros no lo detectamos a tiempo o si el paciente sigue con su necesidad, pues muchas veces puede llegar a un coma diabético con la glucosa súper elevada, aunado a que pues tiene síndrome metabólico y pues el paciente se puede infartar, cae en paro y pues el paciente fallece. Entonces, aquí debemos de aplicar muchísimo el medicamento antipertensivo. Así es, y si no, pues el paciente lamentablemente pues no se va a salvar. Muchas veces también debemos de llevar un control, una bitácora. Nosotros por lo general, ¿qué hacemos? ¿Sabe qué? Tómese la presión en la mañana, en la tarde y en la noche. Yo les digo en la mañana, ¿por qué en la mañana? Porque si tú no dormiste bien, tú no dormiste tus ocho horas de corrido, puedes levantarte con un dolor de cabeza, con un dolor en el pecho y ya te checo la presión y ya tienes 140, 90. Ya está alta, ¿sí? A mediodía, ya comiste, ya desayunaste, te puedes sentar a tu hora de comer, en el trabajo, te checas la presión, a lo mejor ya tienes 150, 100 por el lapsus del tiempo que llevas trabajando. Llegas a casa, te bañas, te cambias, te acuestas a dormir o te refrescas tantito, ves una película, estás con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la hija y te checas la presión. Ya estás en una zona de confort, ya estás en una zona tranquila, ya estás en una zona de relax, te checas la presión y digo, sorpresa, ya tienes 130, 80. ¿Por qué? Porque ya tu organismo ya se adaptó otra vez al entorno de la casa y todo el estrés del día, pues bueno, te repercute en tu salud, ¿no? Entonces, esto debemos de hacer, chicos, siempre tomarnos la presión tres veces al día y tener muy en cuenta los factores primordiales que son esos, ¿sí? En una glucosa chicas elevada, ¿cuáles son los síntomas de una glucosa elevada? Cuéntenme. Pues suelen ser por el aumento de tomar agua, de mayor número de mediciones, de ir al baño, el aumento también de no saciarse, querer comer más y más y más porque uno no se llena, incluso el sueño también. El sueño, sí. El sueño es importantísimo en un paciente diabético. Si muchas veces el paciente diabético empieza con glucosas elevadas, va a empezar con pérdida del sueño, va a empezar con mucho sueño también, va a empezar con cansancio, muchas veces el cuello se empieza a poner negro de esta parte y ahí empezamos a darnos cuenta que ese paciente tiene una glucosa elevada. Durante las noches va a hacer tres, cuatro, cinco veces pipí, se va a pasar al baño a hacer del baño y pues bueno, ahí nos debemos de dar cuenta. Como dijo mi compañera, va a querer comer, no va a querer saciarse de momento, va a tener una sensación de que quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Entonces, eso es un tema, perdón, es un signo muy, muy importante de hablar. Que muchas veces decimos, no, pues quiero más, quiero más y quiero más y dame más, ¿no? O muchas veces nos comemos el pastel con coca, que pues es una bomba de azúcares. Entonces, imagínense chicos, si nosotros hacemos eso lo mal que le estamos haciendo a nuestro organismo, todas las comidas que nosotros ingerimos se transforman en azúcares. Entonces, imagínense, si un paciente tiene obesidad, tiene hipertensión, tiene diabetes, es una bomba de tiempo. Ahora, estamos hablando de la diabetes alta, la hipoglucemia. Así es, la hipoglucemia. Exactamente. Chicas, cuéntenos de la hipoglucemia. ¿Qué es la hipoglucemia? A ver, platícanos. Es cuando los niveles de glucosa son menores a los que debemos de tener y de igual forma suelen tener mareos, vómitos, náuseas. ¿Por qué? Porque pues el organismo no está, no tiene la glucosa suficiente, entonces pues ahí va a ser una descompensación. En mi caso, mi hermano, a veces no se puede ni levantar. Él es diabético, él es diabético, pero ¿le baja o le sube? Le baja. Le baja. ¿Cuánto ha tenido de glucosa? Hasta como 60. Como 60, 50, 60. Es importante la alta como la baja. Así es, tanto es importante como la alta como la baja. ¿Qué hacer en los casos de alta? Lo primero, hay que mantener hidratado al paciente. Tomar mucha agua para que mediante la orina la glucosa baje. Canalizarlo con una solución fisiológica para ayudar a que su intestino, su organismo se lave y depure todas esas azúcares. Y administrar un medicamento, bueno, una sustancia que se llama insulina. Hay tres tipos de insulina, la insulina glargina, la insulina de acción rápida y la insulina de acción intermedia. Entonces, la que nosotros queremos es la insulina de acción rápida, que baja la glucosa rápido, como su nombre lo dice. Y eso evita que caiga en un coma diabético. En este caso, el hermano de Nadia, me dice que ha llegado a 60. Imagínense, ese caso del paciente, el paciente puede llegar a una hipoglucemia. ¿Y qué hacer en ese caso? Primero que nada, canalizar con una solución glucosada. Si no lo podemos canalizar porque las venas se empiezan a retraer por los niveles de glucosa bajos, abrirle la boca y como podamos administrarle miel, cucharadas de azúcar, agua con azúcar. Me tocó darle jugo. ¿Jugo? Cuéntanos, ¿cómo es tu experiencia con tu...? Se me desmayó. Se te desmayó. Se me desmayó. Cuéntanos, ¿cómo es tu experiencia con tu hermano que es diabético? Platícanos. Pues sí, es algo cansado. Es algo cansado, más fuerte. Porque, ¿haz de cuenta que a veces me toca en la noche? En la noche. Ajá. O en el día, incluso está trabajando, y de repente se desmayó. Se desmayó. Ajá. Y en ocasiones tengo jugo Jumex. Ajá. Le doy poquito y ya. Y ya revive. Ok. Revive, literal, porque sí, si esas hipoglucemias son cañonas. A mí me tocó estar bajo el cuidado de una chica que es diabética, amiga mía. ¿La edad? Ah, la edad. Cuando yo estaba con ellos, tenía 18 años. Tiene 18 años. Bueno, en ese entonces tenía 18 años, diabética desde los 5 años. Hija de una muy buena amiga mía. Y le caía en hipoglucemias. ¿Qué pasaba? De repente, pum, le bajaba la glucosa hasta 30. Me tocó dos veces en atenderla de urgencia. Entonces, pues, yo sacaba mi piernera, sacaba la solución, la canalizaba y, pues, pálida, diaforética es cuando están fríos y empiezan con la sudoración y la templorina, ¿no? Entonces, decía yo... ¿También realizan a delirar? Sí, muchos pacientes empiezan a delirar. Entonces, muchas veces están sentados y, ¿y qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Por qué? Porque los índices de glucosa están muy bajos. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con eso. Porque también nos pueden caer en un paro cardíaco por los niveles bajos de glucosa. Parada cardíaca lo vamos a ver la siguiente semana. Esa va a estar muy, muy buena. Nos vamos a traer a un buen amigo de nosotros que se llama Charlie, ¿verdad? Ya lo conocen las chicas. Se llama Charlie. Entonces, así es. La semana que viene vamos a hacer RCP, ¿sale? Entonces, sigamos con esto. Les decía, esta chica, a partir de los cinco años, ya su páncreas ya no segregaba insulina. Ya estaba mal. Su páncreas nació con ese detalle. Y, pues, bueno, empezó a descompensarse aún más. Bajó de peso así, ¿sí? Hay que administrarle en ella insulina 40 minutos antes de cada comida, posteriormente comer. Y siempre ella tenía al lado de su cama una botella de miel. Miel pura de abeja, que era lo que nosotros la administrábamos. Su mamá a veces me marcaba por teléfono. Ricardo, es que se me puso mal. Bueno, dele esto en lo que yo llego. Y ahí llegaba yo, pues, a canalizar y pasarle una carga. Porque si no, ese paciente sí puede llegar a fallecer. ¿Sí? Entonces, lo normal de la glucosa, ¿cuánto es, chicas? ¿De cuánto a cuánto es? Bueno, pues, para los valores de glucosa en ayunas, pues, para que sea normal, un valor normal, tiene que ser menos de 100. Cuando ya hablamos de una prediabetes, sería de 100 a 125. Y para que ya sea confirmado como diagnóstico de diabetes, es a partir de los 126 miligramos por decilitro. Por decilitro de sangre, así es. Entonces, nada más… Pero no se debe de checar después de comer, ¿verdad? No, no se debe de checar después de comer. Y luego dicen, es que tengo mucha y a qué horas comiste. Ah, sí, sí. Sí, sí. Así es. Muchas veces tendemos a caer en un error. Que hay pacientes que nos dicen, no es que acabo de comer, pero dicen los doctores que todavía tengo un lapsus de media hora después de comer y no. Eso es mentira. ¿Sí? Eso es mentira. ¿Por qué? Porque desde el primer momento que estás ingiriendo un alimento, tus glándulas están absorbiendo todo el alimento, están absorbiendo los azúcares. Va cayendo, cae al estómago, al saco estomacal, al saco gástrico y también se va absorbiendo. Entonces, se absorbe y pues a lo mejor el proceso es un poquito tardado, pero para no errarle mejor antes de cada comida. Eso se llama prepandial. ¿Sí? Así es, por ejemplo, así es, es lo que va a tardar nuestro cuerpo en digerir, en alimentar y desechar todas las azúcares y carbohidratos que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros manejamos la dietoterapia, de que decimos los licenciados en nutrición, un saludo para mis amigos que están en Tuxpan. Ellos nos dicen, vamos a mezclar este tipo de alimentos, una dieta hiposódica, hipercalórica, etc, etc. Entonces, aunque sean dietas balanceadas, ¿sí? Muchas veces van a salir altos en sus niveles de glucosa, porque recordemos que todo se transforma en azúcares. Las azúcares en grasas y posteriormente, pues esa es la obesidad. Las lonjitas que tenemos es ese, no, no estoy gordo, estoy rellenito de azúcar, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, chicos, ¿sí? Debe ser media hora antes con un aparatito como este. A ver, chequen sus glucómetros, chicas. Mientras, nos van a dar aquí un pequeño anuncio. Conta. Les recordamos que en el CCPA todo esto que están ustedes escuchando lo aprenden los chicos. Las chicas, súmense, edad no importa. Tenemos chicos de enfermería, chicos que trabajan, señoras que trabajan cuidando a adulto mayor. Aquí aprenden a tomar los signos vitales, que es la oxigenación, la glucosa, la presión arterial, todo eso son signos vitales. Aquí lo aprenden y armar un botiquín. Así es. Esténse pendientes porque vamos a abrir un nuevo curso en agosto. Entren a la página oficial de CCPA, tus manos salvan vidas, para que sepan las fechas en las que abrimos en el mes de agosto. Así es. Y pues bueno, ya lo dijo la contadora, únanse a este curso, la verdad está muy, muy completo. Créanme que sí les enseñamos bastante. Y aunado a eso, nosotros estamos certificados por Secretaría de Educación Pública, por instituciones nacionales e internacionales. Y conocer. Y conocer. Así es. Entonces, y pues bueno, por un licenciado, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya nuestros aparatos. Este se llama glucómetro. No sé si lo alcanza a ver ahí la cámara. Chequen sus aparatos. Sí. Hay diferentes tipos de glucómetros. Estos sirven para checar, como su nombre lo dice, la glucosa en sangre. Si es efectivo, en un 80 o 90 por ciento. De ahí podemos hacer, listo chicas, gracias, un estudio que se llama hemoglobina glucosilada, para ver cuánto tenemos de glucosa en sangre y posteriormente sacar un diagnóstico más eficiente y más certero. De ahí, ¿qué sigue? Nuestro famoso oxímetro que ahorita en temporada de pandemia se ha hecho nuestro fusil prácticamente como si fuera guerra. Y sí es cierto, ¿por qué? Porque nos permite checar nuestro ritmo cardíaco y nuestra saturación. ¿Cuánto es lo mínimo de saturación que debemos de tener, chicas? 95 a 100. De 95 a 100. ¿Qué es la saturación? Es el oxígeno en sangre. Si nosotros no tenemos oxígeno en sangre correctamente, pues obviamente las células empiezan a morir, mueren los tejidos y los tejidos los órganos y los órganos, pues bueno, a todo el organismo. Colapsa el organismo. En la página CCPA, Jackie García, Bini Méndez, dice Luz María García Ponce, dice saludos, amiga. Vicos. Y en la página, Notimex VR, dice Saraí Salazar, saludos, chicas. Mirel Castillo, saludos, amiga. Mirel Castillo, tu fan número uno. Daphne Isabel. Daphne. Guau, creo que se ve muy bien. Saludos a la compañera. Jackie García, Bini Méndez, muy bien, Paloma, dice Mirel. Gitzel, Chumacero, saludos, Chovito, excelente. Chovito. Val, excelente, Areli, muy orgullosa de ti. Guadalupe Barraza, felicidades. Gracias. Leticia Costa, qué orgullo, Paloma. Y bueno, lo que tienen hasta ahorita. Sí, comentarios, gracias. CCPA y Notimex. Gracias, chicos, gracias. Gitzel me dice Chovito porque anteriormente, como anécdota, yo atendía pacientes COVID hasta diciembre del año pasado. Entonces, tenemos muy buena amistad. Y me dice Chovito por COVID, porque atendía pacientes COVID. La verdad, esa fue una temporada muy fuerte para nosotros. Retomando, sí, por eso vamos a abrir ahorita el nuevo curso en agosto. Lamentablemente, esto no ha acabado y está la situación algo crítica. Nos han hablado para pedir los servicios del licenciado. Pero, pues, no nos podemos exponer. Entonces, es preferible que alguien de la familia, si en cada miembro aprenda, en cada familia hubiese un miembro que supiera primeros auxilios, la situación es diferente. Acopérenle, no es mucho los costos, son redituables. Acopérenle toda la familia y páguenle un curso al más inteligente o al más preparado, al que quieran. Pues, por lo menos aprender a medir. Sí. Así es, los signos vitales. Los signos vitales. Con eso están del otro lado, poner una inyección, un intravenosa, eso lo enseñamos aquí, lo aprenden, directo de licenciado en la enfermería y obstetricia, Luis Ricardo Muñoz Rodríguez, un buen enfermero. Gracias. Y también, si hay algún evento, les pueden llamar. Ah, sí, sí, eso sí. Sí, él lo monitorea. Nosotros. Ahorita lo que, disculpe, ahorita lo que hacemos es que ya él no va, pero, por ejemplo, todos sus chicos están en páginas del Watt y este, mi mamá está enferma, mi abuelita, a ver, vamos, ve y te voy a ir monitoreando, porque ellos ya saben. Entonces, él va dando instrucciones y adelante, ¿no? Imagínense, son más de 30 chicos, más de 30 familias que se están salvando. Entonces, los invitamos a que se unan, empezamos en agosto. Primero Dios, entren a la página oficial para que vean qué día comenzamos. Exactamente, sí. Y como dijo la contadora, esto es muy importante, como dice también el licenciado Antonio, ¿por qué? Porque muchas veces no sabemos cómo checar los signos vitales y si supiéramos, aunque sea una persona, pues otro cantar sería, ¿no? Muchas veces también en los últimos grupos, los egresados, les hemos estado enseñando oxigenoterapia, cómo manejar el tanque de oxígeno, porque sí, efectivamente, yo ya no veo pacientes COVID, nos arriesgábamos mucho por mis abuelos. Mi mamá aquí presente, ella era la que me ponía el traje y entraba a los pacientes COVID a veces a entubarlos, ya. Y pues, yo solo como enfermero ya a veces así como que, ay. Sí, me tocó muchos pacientes COVID, ¿verdad? Son muy críticos, que en la madrugada es que ya mi papá está así, así, morado, ¿no? Entonces, ya los signos y los síntomas ya son muy evidentes. Entonces, ya llegaba yo, los canalizaba, a veces les metía mascarillas supraglóticas, me los llevaba y pues muchas veces ya era muy difícil rescatarlos, sí, muy tarde. Entonces, si ustedes aprendieran a cómo tomar signos vitales, ejemplo, la glucosa, imagínense, tenemos al abuelito, aquí está nuestro glucómetro, que todos los días en la mañana tenía un paciente que hacía eso. En las mañanas se tomaba, se comía la mitad de un sándwich con jamón, dos rebanadas de, ¿cómo se llama? Tomate, rebanadas de cebolla, medio aguacate, así era, una rebanada de queso manchego dorado en el comal y un vasito de coca. Y ya llegaba yo y le decía, ¿qué pasó, este, mi estimado? No voy a decir nombres por la ética. Y ya me decía, este, chécame la glucosa, pero ya almorzó, le decía yo, no, chécame, la tengo media hora, pero ya almorzó, que me la cheques. Entonces, pues ya se la checaba yo y pues lógicamente la glucosa, altísima. ¿Por qué? Porque tiene pan, porque tiene queso, porque tiene el otro y aparte su vaso de coca, así su vasote de coca, medio litro de coca, ¿no? Entonces le decía, pero es que mire, le va a salir alta, no pasa nada, chécame la. Entonces, pues bueno, aquí está nuestro glucómetro, me voy a checar la glucosa, nuestro, nuestro calibrador, que es el lápiz o lapicero para la glucosa, nuestra torunda alcoholada, nuestro, nuestra tira reactiva y adentro ya tenemos nuestra lanceta. Si le alcanzan a ver ahí, esto blanco, a ver, ahí está, ahí está esa agujita. ¿Sale? ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a hacer el llenado capilar nuevamente de este lado, vamos a presionar, a presionar hacia abajo. Bueno, vamos a checárselo a la junta, que cierre sus deditos, ¿sí? Yo comí a las 12 del día. A las 12 del día. ¿Qué comí? Enchiladas. ¿Qué comí enchiladas? Puras tortillas. Y un vaso de coca. Y un vaso de coca de... No se pueden decir marcas. ¿No van a cobrar? No puedes ponerlo de ese que no puedes dejar. Ese que no deja, sí, sí, sí. Entonces se mete la tira reactiva, nos marca, por favorcito, a ver cómo sale nuestra queridísima contadora y le vamos a dar un pinchazo. Ahí está, ya está saliendo la gotita de sangre, llenamos el vaso y rápido, ahí está. Y vemos, y tuvo, ahorita me van a decir cuánto es, 114 de glucosa. Está muy bien. ¿Eso está bien o está mal? Está bien. Está bien. Ah, claro. Anoche comí dulce de calabaza. Dulce de calabaza. Vaya, vaya. Y pues bueno, chicos, entonces... Al rato. Al rato, al rato vamos a platicar tú y yo. Entonces, que sí, nos mantenemos nosotros en dieta por mi abuelita, ¿verdad? Nos trata de cuidar. Entonces, no dejamos de lado eso. Los signos vitales son muy importantes, chicos. Tanto la hipertensión arterial. ¿Cuánto es lo mínimo de una presión arterial, chicas? 110 sobre 60. 110 sobre 60. ¿Lo máximo o lo que digamos que está normal? Para... 120 sobre 80. 120 sobre 80. Así es. Para cualquier edad. 120 sobre 80. Entonces, siempre debemos de manejar eso. Muchas veces decimos, es que tengo 110, 60, como dijo mi compañera, pero eso no quiere decir que esté muy, muy baja. No, está bien, está dentro de... Todavía es aceptable, ¿sí? Y muchas veces decimos, por ejemplo, en mi caso, yo solía hacer mucho ejercicio y eso me ayudaba a que tenía yo buena condición física. La famosa... El famoso cardio, ¿no? ¿Qué hacemos? Media hora corriendo, una hora corriendo, brincando la cuerda, etc., etc. Y esos son ejercicios cardiovasculares que mejoran la circulación. A su vez, mejora la presión arterial. Entonces, yo casi siempre andaba, o ando, hipotenso, casi siempre traigo 160, 150, 110, 70. Cuando a mí me sube a 120, 80, yo ya empiezo con el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque esa no es mi presión arterial. Entonces, nosotros debemos de aprender a distinguir las presiones arteriales. Lo normal, 120, 80. Crisis hipertensiva, grado 1. ¿Cuál es, chicas? Grado 1 sería de 140 a... ¿140, 90? Sobre 90. Y grado 2 ya sería de 150 a 100 a más adelante. Ya un grado 3, pues ya sería muchísimo más complicado, que estamos hablando de 180 sobre 100. Ya es un grado 3, que por cierto, también nuestra queridísima contadora es hipertensa y la maneja muchas veces en 180, ¿verdad? 180, ¿verdad? 180, 100, 110. Entonces, eso tampoco es muy, muy bueno que digamos. ¿Por qué? Porque les estamos dando a nuestro organismo a que la presión puede ejercer mayormente en las paredes cardíacas y se pueda proliferar un infarto, una parada cardíaca. Es cuando tenemos que dar el RCP y estamos como locos. Entonces, no, chicos. Evitemos a toda costa eso. Hay medicamentos muy buenos como el Osartan, el Alapril, el Amlodipino, Valsartan, Isoquet, Isozorbit, etc., etc. Todas esas familias son antipertensivos. Esos antipertensivos tienen dos misiones, ¿cuáles son? Bajar la presión y mantenerla estable durante un lapsus de 24 a 48 horas, dependiendo el medicamento, dependiendo el gramaje de 50 miligramos, 80 miligramos, 100 miligramos, 250 miligramos, etc., etc. Hay parches también que se pueden colocar y pues bueno. Es que hay gente que se toma la pastilla y ya no va al doctor porque ya se sintió bien, o sea, ya la libró y dice, ¿fuiste al doctor? No, me tomé nada más la pastilla. La clásica. Hay pacientes que dicen este, no, pero nada más, ayer me subió la presión. Una vez subida la presión o baja la presión, ya eres hipertenso o hipotenso. Ya estás enfermo, o sea, tienes que ir a tu doctor familiar a llevar tu tratamiento porque igual no todos los medicamentos le hacen a todos los organismos. Así es. Entonces, el doctor ya se encargará de darte el correspondiente. Así es, así es. Pero sí es algo también para saber si se está impactando una persona. La presión arterial, antes y otras son las pulsaciones. Ah, sí. Las pulsaciones por minuto, ¿cuánto es una pregunta? Las pulsaciones por minuto deben de ser de 50 a 55, como mínimo. Dentro de un minuto lo debemos de contar. O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a agarrar a nuestro pacientito, aquí pasa una vena que se llama vena radial, le vamos a presionar, vamos a agarrar nuestro cronómetro o nuestro reloj de pulso y durante un minuto vamos a checar cuántas pulsaciones tiene. ¿Sí? Estas son las pulsaciones. Ahora, es muy diferente si efectivamente va acompañada la presión arterial con las pulsaciones, en algunos casos. Porque en algunos casos es muy diferente la presión arterial a la frecuencia cardíaca. Muchas veces la frecuencia cardíaca, que son las pulsaciones, la manejamos a veces en 70. Y la presión arterial está en 180, 110. Entonces, es también completamente diferente. ¿Por qué? Porque el corazón va a estar latiendo dentro de lo suyo, pero las paredes arteriales van a estar contraídas o dilatadas. En el caso van a estar contraídas y no van a permitir la irrigación de la sangre. Entonces, es cuando la presión sube. Y el corazón puede estar latiendo bien. Entonces, son... Si tiene una patología. Si tiene una patología, si tiene una enfermedad cardíaca, una enfermedad crónico-degenerativa. ¿Cuáles son las enfermedades crónico-degenerativas, chicas, que son diabetes? Hipertensión. Entonces, debemos de checar todo bien eso. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos guiar por eso, ¿no? De que está bien, ¿no? O como dijo el licenciado, me tomé la pastilla y ya me siento bien. Ya dejo el tratamiento. No. Negativo. El tratamiento, si se los da el médico, se los damos nosotros, es para que lo continúen. O muchas veces nosotros tenemos una tía, ¿verdad?, que es diabética y maneja a veces hasta 800 de glucosa. En junio del año pasado, julio, ella enfermó de COVID. Yo llegué de Jalapa, de atender precisamente a un paciente allá en Jalapa, y me habla por teléfono mi mamá. ¿Tu tía se siente mal? Entonces, sí, pues la voy a atender, ¿no? Pues ves a verla. O sea, y cuando voy entrando a su casa, yo obviamente pues con el cubrebocas y todo, y voy entrando a su casa y me le quedo viendo y digo, oh, oh, es COVID. Entonces, le eché con la glucosa, tenía 850 de glucosa, ¿te acuerdas? La verdad, Dios fue bien grande con ella porque no sabemos cómo sobrevivió. Sí, tenía, sí. Diabetes alta. O sea, ya era. El triglicéridos, colesterol elevado, o sea, todo, era una bomba. Bendito Dios. Sí, bendito Dios, se salvó, ¿por qué? Porque ella empezó con los malestares, llegué yo y pues llegó el doctor, el neumólogo, entré yo con ella a tratarla para el COVID y pues se salvó. Gracias a Dios se salvó, pero sí se esperó mucho. Ella lo que hacía mucho era de que, por ejemplo, ella tenía recetadas 30 unidades de insulina al día, 15 en la mañana y 15 en la noche. Pero en la mañana agarraba y se desayunaba su coca, sus cuatro o cinco sopes, su pastel y en la noche, y no se ponía su insulina. Y en la noche se ponían las 30 insulinas de golpe. Entonces, ¿qué pasaba? Pues, toda descompensada y mire, me estoy muriendo y sobrino a ella. No, 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 no. Entonces, sí era complicado para mí como enfermero tratarla, porque aparte que es muy necia, pues sí, sí batallaba. Y pues bueno, chicas, platíquenme de la presión arterial, ¿qué materiales utilizamos para tomar la presión arterial? Baumanómetro y estetoscopio. Baumanómetro y estetoscopio. Siempre debemos de tener a la mano el estetoscopio para escuchar el corazoncito, nuestro baumanómetro manual. Este es nuestro baumanómetro manual por el que practicamos en el CCPA. Nosotros no utilizamos nada digital, nada digital si acaso es el oxímetro y nuestro glucómetro, que es lo digital, nada más. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos llevar por lo digital que es muy bueno o que ayuda. No, entonces nosotros trabajamos con vidas, no con máquinas. Ahora ya llego Jimena. Jimena, buenas tardes. Vamos a invitar a Jimena porque no hemos hablado en sentido de niños, y los niños también manejan su propia presión arterial. Entonces, a ver, platíquenme. Aquí en este caso, en Jimenita, la presión arterial sí se le puede checar, o más bien se le checa, pero con un brazalete pediátrico. ¿Por qué pediátrico? Porque si se dan cuenta el brazalete que nosotros manejamos, es un brazalete grande. Entonces, si nosotros le ponemos un brazalete grande, pues no le va a dar. En el caso de ella, checamos la frecuencia cardíaca. O sea, escuchamos su corazoncito. Hay muchos niños que manejan problemas cardíacos. ¿Y qué pasa? Que de repente se quedan dormiditos, de repente tienen mucho sueño, de repente no reaccionan de la manera correcta. Entonces, ¿qué hacemos? Checamos su frecuencia cardíaca aquí o en el cuellito, o con nuestro estetoscopio lo colocamos aquí. ¿De dos campanas? De dos campanas. Este es de campana simple, no tiene nada atrás. Y hay uno que es de doble campana, tiene una campana aquí chiquito y con eso podemos escuchar el corazoncito de nuestro pediátrico. Mucho cuidado con eso también porque muchas veces los niños no saben distinguir o no saben diferenciar el dolor o la sensación de dolor. También los bebés. También los bebés que ellos manejan. Chicas, cuéntenos su experiencia personal en el CCP. A ver, platíquenos, chicas. ¿Qué han visto? ¿Qué han aprendido? Pues hemos aprendido a la toma de signos vitales. En este caso, pues la tensión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. También este método de traslado, las técnicas. El RCP. El RCP. El RCP también. Así es. El RCP es fundamental. ¿Por qué? Porque con el RCP, el movimiento de paciente, con el RCP vamos a salvar muchas vidas. Muchas veces el paciente cae en paro y nosotros pues no sabemos qué hacer, ¿no? O en casa no saben qué hacer. Y con el RCP, rápido. Entonces ya tenemos una calidad o un tiempo más prolongado de que podemos llegar a salvar algo. ¿Sí? Este, dudas, preguntas, mándenos su comentario. Por allá tienen dudas. Aquí tengo un comentario. A ver. Dice Anita Martínez, llevo una semana manejando mi presión arterial de 147 sobre 95, con frecuencia cardíaca de 103. ¿Qué me podría pasar porque me escribe bajar a pesar de lo que tengo medicamento, que es el losartal de 50 miligramos, una en la mañana, una en la noche, aspirina protec, una por la mañana, metropolol, una tableta al mediodía, pero aún así sigo manteniendo la presión en ese rango. La presión en ese rango. Ojo, allá ahí, si ya el medicamento no le está ayudando mucho, ahí tenemos que ver el cardiólogo. ¿Por qué? Porque muchas veces ahí ya es daño en el músculo cardíaco, aunado, a que también debemos de ver su dieta. Porque muchas veces pueden estar comiendo alimentos altos en sodio, o sea, en sales. Entonces, ahí, ¿tiene cuánto? ¿140? 147. 7 sobre 95. Sobre 95. De creación de 110. No, esa fue la frecuencia cardíaca. 103 de frecuencia cardíaca. 103. Ahí se lo está checando, por lo que estoy escuchando, se lo está checando con un baumanómetro de brazalete, que no sirve realmente. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya está fallando y le va a estar dando continuamente eso. ¿Por qué? Porque salió muy exacta la TEA. Entonces, hay una. La invito a que vaya con nosotros, le vamos a regalar el chequeo completamente gratis en el CCPA por una semana, todas las tardes, ya cuando ella esté más relajada, ¿sí? Con baumanómetro manual, oxímetro y su frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque hay que también ahí ver un trasfondo. A lo mejor vive usted en un estrés muy fuerte, a lo mejor no ha conciliado bien el sueño, a lo mejor usted come muchísimas sales y eso mantiene una presión arterial elevada. Ahora, el refresco. Muchas veces decimos, no, que dale una coca para la presión arterial, para subirla. Sí es un mito y sí tiene un poquito de verdad, porque los gases y las azúcares pueden llegar a elevar un poquito la presión, no grande. Pero también son. El chile. El chile también. De hecho, sí, cuando nos enchilamos, la presión arterial se dispara. Entonces, debemos de verificar su dieta en este caso. También falta de ejercicio. La falta de ejercicio. Sí, muy bien. A ver, chicas, platíquenos cuáles son los coadyuvantes que se necesitan para que la presión arterial esté elevada. A ver, platíquenos. ¿Cuáles son los factores importantes? Pues también vamos a incluir lo que es el sedentarismo, la falta de ejercicio, como ya también dijo el licenciado, la dieta. La falta de sueño. Así es, la falta de sueño. La falta de sueño. El sedentarismo es cuando estamos de flojos y no hacemos nada. La bola, el cigarro. Así es, así es. Muchas veces el alcohol. El vino. El vino. Así es, también el vino. Qué bonito. ¿Qué pasa ahí? Entonces, este... Yo no tomo por eso porque a veces veo a algunas personitas. A veces veo a algunas personitas. Entonces, sí, efectivamente. Ya quitan la dieta. Los tíos, los tíos. Ya quitan la dieta. Ya no es exibismo. Pero bueno, sí, efectivamente, como dicen las chicas, el sedentarismo, el no hacer nada de ejercicio, el no tener una buena alimentación. ¿Qué más? El cigarro. El cigarro. El cigarro tiene 32 sustancias químicas que afectan a nuestro organismo. Descalcifica huesos. Mancha los dedos. Descalcifica los dientes. Tiene síndrome metabólico lento. Tiene el metabolismo muy, muy atontado, muy atrofiado. Sí, muchas veces dicen... Yo he escuchado, amigos, saludos inges, que son los que más lo hacen, que me dicen después de comer un cigarrito para la digestión. Eso es mentira. No sirve. Al contrario, tu organismo se ralentiza y, pues, bueno, por ende te viene el estreñimiento, el estrés y, pues, bueno, la presionarte ya... Ah, y también los niños no mandan más cigarros. Ah, sí, los niños no deben de fumar. Entonces, también la cerveza, todo eso son bombas de tiempo para nuestro organismo, que la verdad, pues, nos van a afectar en determinado momento. Las azúcares, debemos de tener una dieta saludable. Y cuando mucho hacer media hora o una hora... Menos a un bebé le puede estar afectando. Así es, menos a un bebé. Entonces, debemos de tener una dieta saludable, baja en grasas, bajas en azúcares y con muchísimo ejercicio. A lo mejor por el trabajo no podemos hacer suficiente ejercicio. A mí me pasó el año pasado que atendía a los pacientes de COVID. Yo todo el día, a veces estaba en COVIDlandia. En COVIDlandia estaba paseando y, pues, no podía hacer ejercicio, ¿no? Y que viene el sedentarismo. Que viene el aumento de peso. Que viene el trastorno de sueño. Que viene la ansiedad. Como un paqueto un poquito. Como un paqueto un poquito. ¿Cómo un paqueto? Ay, mi hermana. Ya nos exhibiste otra vez. Entonces, todo esto pasa, chicos, ¿sí? Debemos de hacer cuando mucho, media hora, una hora de ejercicio. Pues, bueno, todo esto se los enseñamos en el Centro de Capacitación en Primeros Auxilios. Acérquense con nosotros. ¿Cómo se llama la chica, la señora que nos escribió? Anita Martínez. Anita Martínez. Si gustas, estamos ubicados en Calle Sabino, número 9, Colonia Chapultepec. Te vamos a hacer nosotros la bitácora. Te vamos a llenar tu hoja, tu peso, tu talla. Te vamos a llenar los signos vitales correctamente para que tú después te acerques con un cardiólogo. Todo esto sin costo alguno te puedes acercar con nosotros. ¿Por qué? Porque es tu salud, ¿sí? Vamos a ver dónde está fallando tu tratamiento o si es realmente el tratamiento, cosa que no creo. A lo mejor es la pérdida de, perdón, el alimento que te está por ahí afectando o que lo estás tomando con un baumanómetro, ¿cómo se llama? Digital. Entonces, acércate con nosotros. Sin ningún problema pueden ir las chicas acá y te checan a presión o a domicilio. Mandamos a uno de nuestros muchachos a que te lo chequen. Pero de primera instancia acércate con un servidor y nosotros te la checamos para ver cómo está realmente con un baumanómetro manual. Y pues bueno, dudas, preguntas, algo que quiera, licenciado, algo que esté su auditorio escribiéndole. Saludos para Belén Figueroa, una de nuestras alumnas. Ya la tuvimos, ah, no, todavía no ha venido Belén. Luz María García, amiga de nuestra contadora. Naira Alessandra, Naira, un beso. Ana María Muñoz, Anita, un abrazo de aquí de Coatzintla. Claudia Irene, Claudia, un beso y un abrazo para todos nuestros chicos y chicas guapas. Jackie García, que nos ven Gutiérrez Zamora. Sí, Viri Méndez es su amiga. Y pues bueno, chicos, no se pierdan la cápsula de la semana que viene. La verdad va a estar muy interesante. Ya vimos RCP pediátrico, maniobre de Hemlich en niños. Y vamos a ver RCP en adultos. Va a ser una clase completamente activa. Va a ser una clase completamente dinámica. Vamos a traer a nuestro gran amigo Charlie. Es parte fundamental del CCPA, ¿verdad? Charlie, y va a ser nuestro invitado de honor. La verdad, no se pierdan este contenido que día con día, que miércoles a miércoles, les traemos a todos ustedes. ¿Por qué? Porque queremos que ustedes se capaciten. Queremos que aprendan un poquito de lo que hacemos y que aprendan sobre todo a salvar vidas. Estamos en tiempo de pandemia y muchas veces pues no podemos... No hay que andar sin cubrebocas en la calle. Así es, no hay que andar sin cubrebocas en la calle. Ella, yo ayer me puse la vacuna y duele horrible. Y mamá, andaron... Pero preferible vacunarse. Sí, mentira. Claro que sí. Preferible vacunarse. ¿Por qué? Porque la vacuna nos va a proteger prácticamente en un 70 u 80%. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo. Aquí ponérselo por la bien. Así es, por nuestro bien. Eso de que agarramos un material metálico y nos lo ponemos en el brazo después de la vacuna y se queda pegado, eso es mentira. Entonces, no crean nada de lo que ven en redes sociales. Mejor acérquense con los expertos, pregúntenos y nosotros les disiparemos todas sus dudas. Chicas, ¿algo que quieran agregar? No, pues espero que les haya servido esta plática y pues aquí estamos para servirles. Así es. Nosotros somos Centro de Capacitación en Primeros Auxilios. Tus manos salvan vidas. Mi número personal ahí está abajo, 782-2325-408. Y bueno, contadora, nos despedimos sin antes decirles que nos vemos la semana que viene a las 4 de la tarde. Recuerdenlo muy bien, somos Centro de Capacitación en Primeros Auxilios. Tus manos salvan vidas. Muchas gracias y hasta la próxima. Un fuerte abrazo y un beso. Dios los bendiga. Bye, bye. Adiós.